Vea muy bien estas caras. ¿Los ubica? Todos son buenos tricolores. Bueno, unos no tanto. El caso es que ellos solo fueron los buenos compañeritos de partido de nuestro queridísimo Tecmol. Varios de ellos íntimos amigos. O eran. Resulta que, como ya se sospechaba desde hace mucho tiempo, el exdiputado Romero Calzada, o bueno, Tecmol pa' los cuates, pues le hacía el arte del guachicol. Ya saben, eso de extraer, distribuir y comerciar combustibles de manera ilegal. Pero, por alguna razón, nunca se confirmaba ni se hacía nada al respecto. Vaya usted a saber si era porque el partido en el poder a nivel federal era el de Tecmi, o porque a nivel estatal era y sigue siendo también el PRI. ¡O ambas! Bueno, el caso es que nomás no se hacía nada. Hasta ahora. Con la llegada del peje al gobierno y echar a andar su magnífica estrategia antihuacho y coleo, pues se inició una investigación para dar con toda la red de corrupción detrás de este saqueo a Pemex. Digamos que esa es la parte buena de la estrategia. Entre los implicados destaca... redoble de tambores. ¡Sí! ¡Don Tecmol! Otra vez nuestro queridísimo político nos hace destacar a nivel nacional. Y no como quisiéramos. Lo grave es que ahora no son solo sus payasadas las que provocan que los ojos del país estén sobre nosotros los potosinos. Ahora Tecmi involucra a nuestro estado y su clase política en un asunto grave de corrupción. Lavado de dinero y lo que resulte. Al exlegislador ya le congelaron sus cuentas y enfrenta una investigación para determinar su culpabilidad o inocencia en el caso. Aunque... a ver... ya hablando en serio. Todos sabemos de qué lado se inclinará la balanza. El exdiputado debe estar bastante nervioso. Y no es para menos. Además del problemón en que está metido y no poder sacar ni mil pesitos del banco, se ha quedado solo. ¡Muy solo! Miren, retrocedamos poquito... Estos que vio acá, todos estos y el resto de los tricolores, pues ni tardos ni perezosos salieron a decir que pues el asunto del huachicol era muy de Tecmol, que a ellos ni los vieran. Es más, hasta dijeron que en el PRI pues no tienen esos esos modos. Que eso era cosa exclusiva del exdiputado. Y hasta carita del Pikachu pusieron cuando se enteraron de la noticia. Muy conveniente, ¿verdad? Ni qué hablar del alcalde de... LA CIUDAD DE SALTADILLA No, esa no. De San Luis Potosí. Que todavía que el buen Tecmi lo apoyó durante toda su campaña. Y le anduvo haciendo el caldo gordo aunque Navita fuera del pan. Pero si tengo que sumar esfuerzos en la capital, los sumaré desde mi princesa por Javier Navarro. Pues no le valió nada. El alcalde luego luego dijo que pues él nada que ver, que a Tecmi nomás se lo encontró una vez en un evento y ya. Y que caiga quien caiga. Así mero dijo. Pero bueno, tampoco es para sorprenderse. Si Navarro traicionó a miles y miles de potosinos que le dieron su voto y confianza. Y él más temprano que tarde les dio una apuñalada por la espalda. No, menos. Como si. Pues que puede esperar el pobre de Tecmi, siendo de alguna forma oposición. Y es así como funciona la política amigos. Mientras le sirves a alguien, pues te quieren. O mejor dicho, te utilizan. Pero cuando te llega la fecha de caducidad, ni el adiós que le vaya bien te da. ¿Verdad Tecmi? Y bueno, ni hablar cuando el escándalo te llegue y tu futuro se ve peor. Pero no hombre, no se sienta mal por Tecmo. Que mire que bien dicen nuestras abuelas. El que la hace, tarde o temprano la paga. Además, si el exdiputado es culpable, seguro que ya bien gozó de una muy buena vida gracias a todo ese dinero que recaudó. Aunque hoy ya esté bien frío. Y bueno, eso es todo por hoy amigos. Nos vemos en otra Tecmo Aventura. Y no olviden prenderle en el 13 a su tele de lunes a viernes a las 7. Y seguir a CN13 Noticias en Facebook para mantenerse informados siempre. Adiós. 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 Adiós.